Buenos días, buenos días, ya son las 12 con 43 de la tarde, como quien dice, porque después de las 12 ya es tarde. Miren, hoy vamos a empezar a hacer una rica longaniza con carne molida de puerco. Estas son 3 libras y esta es 1 libra, entonces serían 4 libras. Empezaremos por prenderle al sarténcito, para que empiece a calentar, porque vamos a empezar antes de todo eso. Miren, aquí hay mantequita, le vamos a echar tantita mantequita, para hacer la saltita, mientras en lo que se calienta, hacemos la revoltura de la carne molida, para hacer nuestros sartitos. Miren, aquí la echamos y estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Miren, 1, 2, 3, 5, 6, 7 chiles guajillos. Unos, 5 ajos, estos son para la salsa, 5 ajos, vinagre de manzana, comino, clavitos y pimienta gorda. Ahorita les digo que tanto. Ok, miren, en este licuador le vamos a poner tantita agua. Poquita agua, y le ponemos el vinagre. Nada más que calcular que se logren moler los chiles. Si usted cree que no van a moler los chiles con esa poquita agua que le echó, le pone otro chorritito de agua. Para que vaya a mitad y mitad. Los trocean los chiles. Los trocean los trocean para que no le cueste la licuadora molerlos, porque me gusta ponerlos, que hay crudo. No me gusta ponerlos, este, los chiles a remojar. Estos no, estos no, porque les de un bonito color. Miren, ahí están los ingredientes, miren. Pimienta gorda, este tanto, miren. Pimientita gorda, para 3 libras de carne de puerco. Este tanto de clavitos, para las 3 libras de puerco. Cominito, infaltable. Miren, le ponen este tanto de cominos, para que se muela. Ok. Miren, vamos a hacer la salta en lo que molemos los chiles. En este arte que ya calentamos, usted le va a poner unos chilitos de árbol. Que no queden picosos, porque como es para su familia, una cosa que queden bien, nada más asunaditas. Miren, miren. Prititos, para que queden las altitas bien buenas. Pica. Esto está muy picoso. Pica usted, sus tomatitos. Prende usted la campana. Que lo venden rapidito. Miren. Este es el punto de hacer la salta. Y cuando fríe usted los chiles, es momento de que todos sus familias se van corriendo. Porque los chiles están bien, bien picosos. Pero miren, con la ayuda de la campana, y que fuimos a respirar casi para allá afuera, ya estamos bien. Pero vamos a moler los chiles. Para lo organizan. Aquella es para la salta de los cargos. Vamos a moler los chiles. Miren, en este punto ya tenemos la salta, lo que molimos, con pimienta gorda, con vinito, ajo, y vinagre. El vinagre es infaltable. Y sobre todo los, los clavitos, clavitos dolor, miren. Como aquí tiene abajo, con esa poquita de agua se le deja para que no, que le quede muy aguada su carne. Miren, ya estamos enchilando, la carnita. Miren, acá, estos chiles ya quedaron. Reservamos, lo apartamos para, para la salsita. Ok, miren. Ajustamos con sal, esta salsita que tenemos aquí, que te va a falta molerla en la licuadora. Para que de una vez ya vayan quedando los sabores. Y le ponemos los ajitos, para que ya queden. Y lo apartamos, para molerlo aparte. Más que se fríe el gatito, para que no nos pueda explotar en la cara. El, la salsita es la hora de molerla con la licuadora. Miren, ponemos otro salsito. Con que que le importe a mí, lo lave. Allí mismo, nomás escurrele bien la salsita. Le pone mantequita, miren. No mucha, no mucha, nomás poquitos. Y ya ahí mismo. Al, nos falta ajustarle sal a nuestra longanita. Pónganle. Ok, como no le hemos puesto nadita, ajustenlo. Ajustenle y muevenle, miren. Salió bien enchiladita la, la, la longanita ahí. Y huele delicioso. Ahora sí, miren. Nuestro cartén está calientito. Ya lo empezamos a hacer. Para qué esperar, que voy a esperar dos horas, que veinte minutos. No, ay, chérenle, pónganla. Como quiera, ya está bien sabrosa, ya está formadita ahí. Y está mejor que en las tiendas. En las tiendas les ponen colorantes. Les ponen chiles. Es decir que el chile es puro polvo. Sabrá, Dios, qué tanto le ponen. De carne de sudosa procedencia. Eh, jeje. Así como les digo. No, tremendo, oye. Ahorita, vamos a empezar a picar cebollita, filatra y limón para los taquitos. Porque esto, esta longanita va a ser para taquitos, para que muchos coman. Miren, ya está quedando la longanita bien buena. Esto, les digo que esta comida, si ustedes ponen, veinte minutos. En veinte minutos, ustedes están dejando todo, carnita. La carnita. Todo ligero. Miren, vamos a empezar a picar el cilantro. Picamos el cilantro. Un poquito, para los taquitos. Miren, en este punto, si quieren ustedes ver tan francy, saquen su cajetito, molcajetito, o como le llaman. Y, pues, en lo que se termina de cocinar la carne, huelaste su, salcita, en este puerquito, miren. Vamos a moler, vamos a moler. Acordándonos de nuestro pueblo. Moléndonos el cajete. Esto, salcita, va a quedar, pero bien sabroso. Miren, en este punto, ya quedó la salcita. Miren, ya nada más ajusten con sal. Ya, pónganle la salcita a su gusto. Esto ya quedó. Miren. Tanto como con la longanita. Ya le pusimos a esa salcita. Miren. Ya quedó la carnita bien cocinadita. Ahora, lo que procede es calentar las tortillas y comer. Ahorita voy a llamar toda mi muchachada y vamos a comer un cajito de longanita. Miren, ya estamos calentando tortillitas. Miren, la carne que quedó enchiladita para lo que hicimos aparte de la longanita, ya la meto en un trastecito. Miren. Recicle. Miren, este era de un yogur. Ya ahorita está sirviendo de trastecito. Aquí no andamos desperdiciando nada. Miren, aquí picamos limoncito, cebollita y cilantro. Ya nuestra salcita está esperando y ahorita a comer. Miren, como ya les digo, estas son aguas de la mujer floja. Ya no tiene que moler nada, nada más echarle agua y hielitos y ajustar. Ajustar a su gusto. El saborcito, porque como ya tiene azúcar, ya nada más le echa agua y hielitos y le mueve y ahí quedó. ¿Eh? Miren mis muchachitas. Preparando sus taquitos, primero le ponen mayonesa. Miren la salcita que quedó de película. Miren, esta es mi Danielita. Ese es el pollito. Y este es mi Ferris. Vamos a comer ricos taquitos de longaniza. Con agua de las mujeres flojas, que nada más le echan ahí el sabor y el agua con hielitos y vámonos. Miren los taquitos. Con su alcita. En el molcajete. En el molcajete. Estilo mexican. Mexican food. Miren, miren, miren. Miren mi muchachita exprimiéndolo de los horribles limones que no tienen mucho jugo. Esta salsita está sabrosa. Pero cuando uno pone los chiles, sale uno huyendo de la cocina. Miren, miren, miren. Si usted ocupa platos desechables, después de que termine de ocuparlos, vuelva a lavarlos y reutilícelos. Mientras estén buenos. No los tire. No sea usted especial o nada. Nosotros así hacemos. Compramos, pero luego, luego, si sirve otra vez, lo lavamos y ahí vuelve a servir para otra ocasión. Y llegó papá. Hoy sábado a mediodía. Porque siempre sale a mediodía. Llego a tiempo para los ricos taquitos que estamos desgustando. Que papá, que cucho. Bueno, pero se dieron cuenta que llegó papá. Ándale con ajito. Ahí le está preparando los taquitos al señor Daniel Ramos. Ándale con ajito. Bueno, me despido desde aquí, desde la bella Florida. Nuestro casa de los Ramos. Aquí el señor Ramos. La niña Ramos. Echame cebolla. Y me echas cilantro. Porque no me has echado en el taquito. Ya ve, para no haber el chingado chisme. Bueno, suele suceder que en la cocina. Eso es. Bueno, se despide doña Rocío Ramos. Hasta la próxima. Espero que hagan estos taquitos. Están muy sabrosos y rapidito. Miren. Y más con esa salsa que los vas a hacer. Mmm, mmm, mmm. Very good. Ok. Bye, bye. Miren a don Daniel. Bien atendido como si fuera un restaurante. Y eso. Y aquí económico. Porque en el restaurante. O sea. Modelitos. Están como en cuatro dólares cada una. Si acaso. Bye, bye. Miren. Miren. Miren.